Y las autoridades en la ciudad de Florencia se pronunciaron sobre el más reciente caso de asesinato a un hombre ocurrido la noche anterior sobre la avenida Circunvalar de la capital de ese departamento. Hasta el momento el hecho es materia de investigación. Nuestras unidades de vigilancia inicialmente acuden al lugar de los hechos donde hay una persona tirada en el piso. Inicialmente se habló que era un tema por accidente de tránsito. Sin embargo, nuestras unidades de investigación criminal y de vigilancia logran establecer que esta persona presentaba tres impactos de arma de fuego. Por supuesto, se realizan las inspecciones técnicas a cadáver en actos urgentes y de manera inmediata. Nuestra inteligencia, nuestra investigación criminal en coordinación con la fiscalía del departamento inician las labores investigativas que esperamos, por supuesto, que nos dé con la individualización, la judicialización y captura de o de los responsables de este hecho de homicidio que, por supuesto, afecta la percepción de seguridad ciudadana del departamento. Sí, una persona que es conocida en el argol popular como alias Maluma. Sin embargo, más allá de esto, lo que a nosotros nos interesa es el esclarecimiento del caso de homicidio, saber quiénes son los responsables de este lamentable caso. Precisamente en este momento están nuestros técnicos, nuestros investigadores, verificando el recorrido, realizando todas las labores que nos da el código de procedimiento penal, en verificación, en toma de entrevistas y todo el tema técnico. Esperamos conocer de algunas hipótesis que ya estamos manejando y que seguramente nos van a ayudar, que seguramente creemos que es algún ajuste de cuentas.